¡Eso! Cree en ti y lo vas a lograr Te lo dice tu amiga de siempre ¡Yarita, Yarita! ¡Licen! ¡Yarita, Yarita! ¡Licen! ¡Yanarico! ¡La chinita del amor! Si tú te vas, amor Me corto las venas Si tú me dejas, amor Prefiero morirme Todo el tiempo hemos vivido Todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado Dime, dime por qué ¿Por qué Quieres marcharte? Dime en qué he fallado Si nada te ha faltado ¿Ahora por qué quieres marcharte? ¿Por qué? Papucho internacional Papucho internacional ¡Willy Rojas! ¡Willy Rojas! Acompaña mi dolor Si tú te vas amor, me corto las venas Si tú me dejas amor, prefiero morirme Tanto tiempo hemos vivido, todo el tiempo te he amado Y ahora me quieres dejar Dime que he fallado, si nada te ha faltado Dime, dime por qué Quieres marcharte Tanto hiciste en irte, pues lárgate Andas tú valías la pena, ahora ya me das pena Tanto hiciste en irte, pues lárgate Andas tú valías la pena, ahora ya me das pena Yanqui seducciones Jorge Llanarito En Bolivia, Chile, Argentina, Brasil y Ecuador Ya estamos en tu corazón Así, así, así mi amor Muévelo, muévelo Básalo, básalo Muévelo, muévelo Básalo, básalo Así, así, así mi amor Básalo, básalo Básalo, básalo